Mi crazy, coge los plátanos, que yo me voy a llevar el salami, mi crazy, ay, 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 que lo que, este viernes vamos a subir un nuevo video, y todo el que quiera, que mi crazy o yo lo salude, tiene que ir al ultimo video que nosotros subimos, y darle like, y dejar un comentario, míralo aquí, dale click, y deja tu comentario, ay, 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 hay video este viernes, hay video, eh. Pero que tu sigues aquí, tu, tu quieres que yo te atraque, dale click ahí, dale, vete para allá, eh, mi crazy, agárralo plátano.